...Cardona, buscaba sorprender de nueva cuenta a Nahuel Guzmán, ahora no fue atinado el disparo y Nahuel va a acercarse a la tribuna del Gigante de Acero, le dicen de todo al número uno de los Tigres Aquí estamos viendo otra vez la acción, al travesaño desde medio campo la puso Carlos Sánchez Me atrevo a decir, si esta pelota entraba, tendría que ser considerado top 3 en la historia de los goles del Clásico Regis Voy a irme a recordar aquel gol de Claudio Núñez en el tecnológico, aquel gol de Funes Mori más reciente en el universitario Es que tomas de volea, ¿no? En el tope de la pirámide, en el tope de la pirámide de los mejores goles hubiera estado este gran disparo de Craclito Sánchez Hoy Aldo y Nahuel Guzmán están tanta a su desesperación que hasta brincó la valla de publicidad Avanse el Monterrey, Cardona en la última línea, se le escapa la pelota a Cracdona de nueva cuenta contigo Nathalie Juárez Guzmán no quiere perder ni un solo segundo, brinca la valla de publicidad para ir él solo por el esférico La última vez que estuvo aquí, se peleó incluso con el entrenador de porteros del Monterrey Porque argumentaba que se tardaban mucho en regresarle el balón Nahuel Guzmán no va a confiar en ningún recogeval Va a ir por acá la pelota a Cracdona Y las posibilidades del autogón están vigentes, le pegan la cabeza y sale desviado a su encostado de la portería Y viene Tigres con Huguayana para el Chaca Va para Marcano Cardona, el esférico para Jürgen Damm que no ha podido aparecer Viene Ayoví, lo baja, el árbitro dice que limpia la jugada Y otra vez el Pato Sánchez tira sobre la izquierda Aparición de Walter Ayoví El ecuatoriano corre, le pide la pelota a Funes Mori Se le da una a Cardona Cardona puede venir, Cardona puede venir Se le acabó la cancha Y el esférico salió cuando ya se ha votado Funes Mori Para recibir el contacto ahí que intentaba Cardona Partido que paraliza la ciudad de Monterrey y todo el estado de Nuevo León Y no podía dejar pasar esta oportunidad Fútbol para el testico TD para crear el código Clásico Regio Que le regalará 15 TD Coins para sus equipos Recuerde, Clásico Regio por 15 TD Coins Válido solo sábado y domingo Dos minutos para que termine el partido Que dice García Orozco Que hay falta de también Álvarez sobre Efraín Juárez Oye, Roberto Valdez, no tiene partido Efraín Juárez La verdad, marcando un perfecto marco Dándose tiempo para ir al mundo Y vemos como Roberto, tanto de la cancha Este muchacho Lo está recibiendo muy bien Está recibiendo asistencia Y el árbitro viene para revisar Exactamente cuál es la situación de Eric Fischer Sí, con el Fútbol es este futbolista Que ya tiene un rato de buen tramo recorrido en nuestro fútbol Y también gente muy querida aquí en este equipo Monterrey estaría consiguiendo de mantener este resultado Para hacerlo crecer Seis triunfos consecutivos como local Lo más importante, pegarle al rival de la ciudad y del estado Pegarle al campeón del fútbol mexicano Y ya como plus, el paso de la aguilla Que tremendo, eh Óyeme, por cierto No olviden buscar todas tus fotos y las de sus amigos En televisadeportos.com ¿Qué te define? Usar a la televisión o bien en la página web Vean las fotos de ustedes desde la comunidad de Rayarul Tigre Seguir un muerto Seguir un muerto Seguir un muerto Seguir un muerto rápido No se pasa en la tabla El 8, que es Pachuca Está perdiendo, faltando un minuto Monterrey, Tíger, que era el 9 Está perdiendo Si mañana Puma venga con Veracruz Puma se meten un fondo de clasificación y se mueven las circunstancias y marginales. Está fuera, está haciendo el encuentro de partidos que no estuvieron atinados. Otros cuatro minutitos porque acaban de platicar. Le va a dar gusto por un minutito más, me parece. Vamos a ver. Y vino a platicar porque estaba haciendo reclamaciones en la distancia y vino a calmarlo tres metros de Roberto Garzolosco. Coño, si me permite, voy a aprovechar este espacio para mandarle un abrazo a mi pequeña Sara. No me chinges. 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 Lo que dijo Arturo Bricio. El WhatsApp no se lo mandaste a Garzol Orozco, ¿verdad? Azqui va a salir Tigres con la pelota desde el fondo. Vienen para Celara Yan. Puede ser una de las últimas. Si usted también... No hombre, se me hace que... Tu tabla está... Cuatro minutos. Celara Yan mete el centro. La pelota se pasa. Yukendabla mete de cabeza. Ahí está el esférico que no puede controlar a Edu Vargas. Y vuelve a aparecer Basanta como gran general de la saga. Que además le rebota la pelota a Vargas. Así que el servicio de manos es para los rayados de Monterrey. Bien partido también del sargento Basanta. Realmente demostrando la capacidad y el liderazgo que los partidos son fundamentales. Impresionante. Aquí está Nahuel Guzmán. Cuidado. Le le pone la pelota al Pato. Y así se lo va a meter. ¡Todo! Se metió igual a 3 en los últimos minutos. Se vuelve a salvar. Ahora no se desespera Tigres. En esa salida Nahuel la entrega mal. Y por poco lo crea el Pato Sánchez. La juega con el muslo Nahuel. Y la deja viva en los pies de Fanchis. La verdad que no sé qué hace este juego en la banda. ¡Qué buena marca! Pero que uno lo metí que ha aderezado el partido. Vamos con Damián Álvarez. Aquí está Damián. Para Celara-Yan. ¿Qué hace? Lucas se mete para... Guiñera le da la pelota a Celara-Yan. Está en el área. La tira el corazón. Pega en el pecho. De Fraín Juárez. No hay nada. Limpia la jugada. Le metió bien el pecho a Fraín. Y luego va Javier Aquino. Tigres presionando. Aquino para Dueñas. Mete el punterazo. Despega de cabeza de Basanta. Y viene otra vez Tigres de atrás con Uguayana. El último buen posible. Su fecha. Ahí viene la de esta forma. La está tocando para el Chacar. Por la derecha. Jürgen Damba. Presiona el Diego Castillo. Dando tiene con quién acompañarse. Se ve obligado a tirarla atrás para el Chacar Rodríguez. Un nuevo apoyo. Pero otra vez atrás para Uguayana. Tigres no puede penetrar. La cobertura defensiva del equipo de Monterrey. La gente pide que se acabe el partido. Podrá Tigres empatar. Aguantará el otro año. Uno por cero. Vamos a verlo. No se puede dar la cuenta. Una más en la cuenta. De todas las que no ha podido hacer Guiñal. Ni solo ni ha marcado ni de ninguna forma. Aquí no. Guiñal otra vez el francés. Pero un gol. Le cambiaría la dinámica. De lo que no ha podido hacer en este partido. Pelota afuera. Esprarallados. Hay infracción. Y el árbitro García Orozco hace el señalamiento. A larga distancia. Y luego viene también Álvarez para que Monterrey mueva rápido. Pero lo que marcó es simplemente servicio de mano. El público ya está de pie. Esperando que se escuche el silbatazo final. Queda un minuto. La recupera Tigres en servicio de mano. La tiene ahí Damián Álvarez con el pecho. Para dueñas. Problemas para dueñas. Sale medio complicado. Está el Chaca recibiendo la pelota. Tendrá que venir sobre el área. Centro del Chaca. Monten la mide. La despeja de cabeza. La quiere bajar Damián. Pero se cruzó bien el Pato Sánchez. Y luego Aquino. Se da la vuelta. Caracoleando. Se le va con el esmó. Sigue Aquino. Edu Vargas. Edu Vargas. La tiene Jürgen Dahn. Va a meter al centro. El tiro de Damián. Y el remate de César Montes. Que sigue haciendo goles en Clásico. Una máquina. Una máquina. De buen momento. Enorme. El arquero de Monterrey. Esta es la gran jugada del partido. Una sola vez sin terminar en el partido. Vamos a la pausa comercial. Y fue definitivo. El centro es complicado para conectarlo con Potencia. Falta Damián. Se ve que se acabe el Clásico Télle. Y fue con ese gol. Este año este rolet ha recibido más reconocimiento.